Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV que habla en los últimos lugares Real Madrid también el Universo y está tomando la punta por fuera Perfume de Gardenias Un cuerpo de ventaja sobre Víctor Manuel viene en el segundo lugar Tercero por dentro Kini Plan a tres cuerpos Enseguida viene corriendo la 14 a cuatro cuerpos Quinto quedó Bazooka a seis y en los últimos lugares Real Madrid junto al Universo Faltan 600 para la meta Perfume de Gardenias adelante Tres cuerpos de ventaja Víctor Manuel en el segundo lugar Tercero por dentro Kini Plan a cuatro cuerpos Cuarto viene la 14 por fuera a cinco cuerpos A cinco cuerpos y medio por dentro Bazooka en los últimos lugares Quedó Real Madrid y el Universo Son los últimos 300 de carrera Perfume de Gardenias Segundo quedó Víctor Manuel a tres cuerpos y avanzando Bazooka Faltan 200 para la meta Perfume de Gardenias sola Más de cinco cuerpos de ventaja Segundo Bazooka, tercero Víctor Manuel Faltan 100 Perfume de Gardenias Más de ocho cuerpos de ventaja Segunda Bazooka, Perfume de Gardenias primera Luego Bazooka el Universo Víctor Manuel a 14 Kini Plan último Real Madrid Y así llegaron Tres cuerpos de ventaja Tres cuerpos de ventaja